Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo de nuevo con este juego Y en el anterior vídeo nos dejó expectantes Ya que fue un comienzo de juego tremendo Y ahora vamos a continuar justo donde lo dejamos, justo aquí A ver qué va pasando Nos entró como una especie de maldición Y nos han dicho que si llega la maldición O como esa especie de tatuaje hasta el cerebro Pues que se nos borraba la partida y había que empezar de nuevo Así que... Cuidado Aquí tenemos los controles también Golpe rápido, golpe pesado Eso más o menos lo pude intuir del combate anterior Cuerpo a cuerpo Bloquear el RB, vale El tema de bloquear no lo sabía Y evadirse la A, vale A ver, tenemos que abrir la puerta No sabemos cómo, pero hay que abrir esa puerta, ¿no? A ver Hay como dos símbolos Vale Vale, el juego de la ilusión Derrama su sangre Vale Este era el ar de fuego, ¿no? Ah, no, de ilusión primero Nos da como esta especie de dos misiones De ir primero por este camino Luego por el otro Para que se abra esa puerta Lo que yo no sé Si son misiones que van a durar mucho Son pequeñas Y luego continuamos por la otra puerta A ver El vídeo anterior fue más que la de introducción Este ya estamos como jugando en sí un poquito más Y a ver qué tal La cámara me gusta así Desde esta perspectiva Muy oscuro todo Y el sonido de verdad Lo dije en el anterior vídeo Pero poneros auriculares Porque el sonido es una delicia Creo que mejor que los gráficos en sí también Que los gráficos no están nada mal Están muy bien, de hecho A ver Creo que estos son como pistas, ¿no? Fue un gran Ymir A norte A frost giant A being Of darkness Ymir And all his Sons and grandsons Were dark After him Of his daughters And granddaughters Some were monstrous And others Fair Pero había otro que vino desde el cielo, Buri. En forma, era como un hombre, grande y poderoso. Su hijo, Bor, tomó un gran gigante para ser su esposa, y tenían tres hijos. Odin era el más joven, y los hombres norteamericanos a ser el mayor de los dios, el viejo padre. Qué guay, está nombrando algunos nombres que conozco, evidentemente, de la mitología vikinga. Y nada, porque también me gustó mucho la serie de viking, que si no la veis os la recomiendo al 100%, es una pasada. Está al nivel de Juego de Tronos, incluso a veces los combates son más chulos, y os la recomiendo al 100%. A mí es que me gusta muchísimo viking, pero muchísimo. Y este juego, cuando he visto que se ambientaba en esto, en la ambientación vikinga, y el protagonista era una chica que tiene psicos y va como en busca de su amado, digo, esto lo quiero jugar yo del tirón, ¿sabes? Digo, vamos, me atrae muchísimo. Digo, este juego es uno de los grandes. Desde pasado ya, 2017. De hecho, esto lo estoy jugando el día 1, lo estoy jugando nada más a empezar el año, 2018. Estuve a puntito de jugar en el 2017. A ver... Esta piedra... Concéntrate. Vale... El tema de las voces, a veces nos ayudan, lo has hecho. Yo creo que hay como voces buenas y malas, unas que nos ayudan y otras que nos intentan impedir nuestro objetivo. Y va a ser muy guay como vamos luchando contra esas voces y como tenemos que saber cuándo nos están ayudando, cuándo nos están mintiendo, cuándo nos están intentando hacer algo mal, ¿sabes? Y eso le da un toquecito muy chulo también. A ver, a ver... ¿Esto qué es? Igual hay que mirar a las puertas aquí, ¿no? Sí, desde aquí está abierta. La antena estaba abierta, esa puerta. No puedo, no puedo coger esto. Entonces, ya no puedo hacer nada de eso. Ven a suerte. Ya no puedo hacer nada de esto. No puedo, no puedo... No puedo, no puedo. Ya no puedo, no puedo hacer nada en el fondo. El tema de eliminación es una pasada. Esta es la prensa que paga por ver cosas diferente, porque una vez que miras en la escuridura de la escuridura, todo lo que está dentro de ti puede ver también. Vale. Toma, me he cubierto bien, eh. Toma. Que guapo, ¿no? El tema de esquivarlo. Hombre, por ahora sale bien, eh. Toma. Wow. Me ha resultado bastante fácil el tema de esquivar. Le hace un esquivo, lo dejas como medio tonto y luego le empiezas a atacar. Che, que guay. Como me gusta la ambientación mi Kinga, eh. Me muebla muchísimo. Y el nuevo UBW se va ambientar también ahí. Uff, le tengo muchísimas ganas también. Aunque no tengo Play 4, puta vida. Pero cuando salga el de las dos a dos. Hay que conseguirla como sea. La verdad que teniendo el orden que tengo no me hace falta para nada una video consola. Pero bueno, para los exclusivos, lo único. Pero bueno, para los exclusivos, lo único. Vale. ¿Por aquí dónde he venido, no? Sí, igual es que ya he hecho esa parte, ¿no? Y ahora tengo que hacer la otra, ¿no? A ver, a ver. Me gusta mucho la cámara así tan cerca del personaje porque da... La sensación de como que si estuviéramos ahí dentro, ¿sabes? Se vive... Se vive mucho. De hecho, a veces me da incluso sensación como que... Más que en primera persona incluso, ¿sabes? Me refiero. Tengo la gata por aquí. Pero en verdad está dormida ahí. Espero que no le dé al croma. Vale. ¿Esta parte está ya completada o no? Voy a acercarme aquí la puerta a ver si me dice algo. Vale. Nada falta el dios del otro, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. No, no. Ve. Lo duro. Señora, no, no, no. ...y burned all over. Ella took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Porque estaba en el sur, estaba en el sur, era brillante, brillante, brillante. Los espacos que se fueron de Muspel se fueron las estrellas. Los espacos se fueron de la luz en el mundo de Niflheim, creando el cuerpo de la primera diante, Ymir. Muspel es uno de los neve mundos, y es ahora la tierra de los diantes de los diantes de los diantes. Y personas de los demás no pueden endurecer un viaje allí. Interesante. Vale, es por aquí arriba, ¿no? Creo. Tengo que ir mirando de vez en cuando el tiempo, porque se me pasa muy rápido jugando a este juego. Bueno, en realidad se me pasa jugando a cualquier juego, pero... Estoy ahí concentrado a ver qué va a gozar. Qué guapo la iluminación, la sombra, qué chula. Hay otra piedra o sea, ¿eh? ¿De aquí va a quedar? ¿Para qué es esto? No sé, pero se está liando aquí Esto está todo muy oscuro No sé qué está pasando La verdad ¡Mierda! No lo había visto ¡Hombre! ¿Aparecen de la nada o qué? Toma ¡Eh! ¡Que hay dos! Vale, vale, vale Activa ¡Wow! ¡Cómo mola esquivar, ¿no? Vale, ya viene de dos en dos, ¿eh? Esto ya es más peligroso Toma, hombre ¡Uf! Esto ya tiene más migas, ¿eh? En combate, ¿eh? Me ha molado, me ha molado Hay que esquivar y demás Hay que estar concentrado Vale, vamos a ver aquí A ver qué pasa Vale, no se abre Creo que es ahí arriba Creo que es ahí arriba Ahora falta la I Que como mola Hacer cosas de esta con el escenario Mira, ¿sí? El escrologo Los danos ¿Elas son raras? Ahí, el palo este Yo sabía que él tenía que coger un palo entre medio, es que lo sabía Vale, ya se habrá abierto la puerta supongo, ¿no? Sí Vale, cuando haya un punto de control por aquí Mira, aquí hay un punto de control Pues lo vamos a ir dejando por aquí Porque tampoco quiero que se hagan vídeos excesivamente largos Y bueno, creo que sobre 20 minutitos por ahí está bien la cosita Y nada, aquí en este capítulo zapo hemos visto cómo se pelea El modo de pelear, el tema de cubrirse y demás Y la verdad es que pinta esto muy bien, muy muy bien, ¿eh? Está muy chulo, me está gustando mucho Recordad, chicos, dadle... Dadle al like Nunca me digo esa tontería, la verdad Pero bueno, está bien Bueno, dadle al like o compartidlo Es que yo siempre digo que es más importante compartirlo Así que nada, compartidlo y dejadme por los comentarios que os está apareciendo Que a mí, desde luego, personalmente me está encantando No sé a vosotros Y nada, chicos Nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Gracias!